seguro ya saben esto pero el verso de cancerbero en la canción bendecidos no es inédito esto por cierto yo lo había publicado lo que en su instagram de que dice que el hook es de una de las canciones que se encuentra en el álbum vida verdad y que el verso de cancerbero está en el álbum give me five de la canción adivina esa es la versión de bendecidos y aquí está el hook de la canción original igual podemos ver en el verso también lo interesante es que en bendecidos también han tomado versos de otras canciones además de la canción adivina y lo han puesto por ejemplo la canción no no y así pueden encontrar más por ahí déjenme saber si han notado otro más y